muy buenos días tardes noches yo soy poderoso sensual y el día de hoy traigo para todos ustedes de sean murphy batman the white knight hola bienvenidos todos a este canal su canal comiquero yo soy poderoso sensual y hoy voy a hablar de batman white knight ciertamente hay algunas lecturas que sobresalen en el en el gran mundo de ediciones que hay actualmente y sin duda batman the white knight ha llamado la atención tanto así que ya también sabemos que va a haber una secuela pero vamos por por partes no para iniciar vamos a decir que el autor intelectual de esta obra se llama sean murphy mejor conocido como sean gordon murphy él nació en 1980 y este ha trabajado con grandes figuras ha hecho joe de barbarian con el gran gran morrison ha realizado también historias con millard con the white crononauts y ha también hecho obras él solo no es la primera vez que él toma un título y estamos hablando de punk rock jesus y si no más recuerdo la propia tokyo ghost también es de él en fin es un gran artista que ha estado vigente ya desde hace un buen tiempo que comenzó a trabajar en historias o en títulos como star wars y que después ahí brinco a algunas editoriales independientes como ovni press y que bueno ya después en dark horse comenzó ya de forma más seria llamar la atención a grandes rasgos selección morphy se distingue por un dibujo dinámico un dibujo bastante suelto y que a veces puede tener también unos pues como se puede decir unas cosas que incomodan algunos es decir de pronto no hay gran variedad de físicos casi todos son iguales y de pronto parece un mundo idealizado sin embargo eso lo compensa con una un dinamismo increíble también con una expresión de tintas bastante interesante yo creo que sean morphy se puede disfrutar mucho en blanco y negro en tinta así tal cual y también el color ayuda mucho entonces es de los pocos autores que no necesitan del dibujo perdón del color para exaltar su trabajo no así a pelo se ve increíble y también con color logra cuotas interesantes bueno pero batman de white knight de que va esto no es un spoiler esa es la premisa de la historia y aquí los roles cambian el bueno es el joker y el malo es batman y esta historia pues sin duda ya la hemos visto en otras ediciones pareciera ser que no es algo novedoso pero ciertamente aquí es lo que a mí me gustó mucho me sorprendió esta historia batman de white knight además comenzamos con este cover que a mí es lo que me atrapó yo la verdad con sean morphy no puedo decir que sea gran fan tengo algunas cosas me interesan la primera vez que yo vi trabajo de él fue en el volumen 4 de batman black and white ahí viene una historia se ve muy padre ahí vi que tiene una capacidad increíble para dibujar autos y sobre todo la arquitectura y el espacio que rodea a los personajes sin duda es increíble y ahí me llamó la atención comencé a ver cosas de aquí en méxico se han editado cosas que trabajo con marmilla el propio punk rock gisios también ya se editó y bueno yo de barbarian también pude verlo y la verdad que yo de barbarian no me impactó tanto la va a sentir como es una 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 historia pues como puedes ir sin eso me gustaría hablar después por eso no quiero ahondar mucho pero es digamos en primera línea el primer ojo en una lectura simple no vamos a dejarlo ahí después ahondaremos pero también en el dibujo siento que es muy así no creo que no es de las grandes historias de ninguno de los dos pero ya posteriormente hablaré profundamente de esta historia para poder comentar los por qué es de esta de sus comentarios pero bueno me llamó la atención y empezaba a ver cosas de y llegué a batman guau 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 gu si no mal recuerdo si alguien no está bien me puede corregir si es que me equivoco salió en el batman day en el número uno de batman white white knight y después salió regularmente en el batman de meto que es donde sale el amigo de batman o su pequeña piringa y en méxico cuando se editó este este presidente de traducción el sello ya como la primera historia por así decirlo black level y es un poco de historia de este sellito y es la edición mexicana que se dieron ocho grapas como salió en su formato original esta historia se editó en octubre de octubre del 2017 y en mayo del 2018 concluyó un par de meses después ya se editó en méxico o sea no pasó mucho tiempo sin que tuviéramos esta historia acá y recién acaba de concluir entonces este pues bueno así como salió de eeuu caliente llegó acá y como decía me llamó mucho la atención el cover habían dos tipos de covers es este y otro también todos son de sean morphy no sé cuál sea el nombre no pero por ejemplo el otro tenía una parte aquí el título y una imagen y otro otra imagen acá atrás y era como el tipo de estructura de todos los cobertos en este caso los cobertos son un personaje principal y una acción un grande y además con colores más luminosos la otra era un poco más sombría aquí vemos todos los cobertos y bueno como decía el que a mí me atrapó fue el cover de número uno se me hizo muy padre visualmente casi con cuota de póster y bueno como decía esta historia va de que batman cambia el rol con el joker no voy a entrar más en en spoilers porque pues ciertamente es muy fresca y vale mucho la pena leerla lo que sí voy a decir es que me dejó un grato sabor de boca podría poner elementos tal vez de influencias que supongo tuvo sean morphy y que puede ser rápido y furioso puede ser mad max porque trae ciertos elementos que te evocan a eso no también a mí lo que me gustó es que de alguna manera rinde homenaje a otras historias de batman como muchos han hecho pero aquí lo van haciendo tal vez en algunos puntos por ilustraciones por referencias visuales y en otros por comentarios de los personajes entonces también eso tú lo vas leyendo y lo saca como a colación y aunque por ejemplo tú estás viendo una situación y sabes que esto es relacionado a esta serie de pronto un personaje lo dice no hay otra vez como en aquella ocasión entonces pues es un guiño muy obvio pero que lo muestra de tal manera que pues es jocoso no es divertido y que yo creo que esta historia algo que supongo a la larga va va a tener más auge es que da muchas vueltas de tuerca muchos cambios y de pronto le da cierta fuerza a elementos que tal vez no eran tan tan visuales no o tan relevantes en dentro del contexto de batman no y eso hace que supongo que supongo yo en un futuro estas cositas sirvan para que otros autores ahondren y toquen y comenten sobre esto no por ejemplo todos sabemos que la broma la broma mortal este de alan moore y este se me fue el nombre perdón ahorita me acuerdo ha cambiado no ha cambiado todo o en su momento cambio y dio una cachetada de todos se volvieron locos y a lo largo de la historia muchas otras historias más han hecho guiños y referencias entonces ahorita hay muchísimas pero una de las que a mí me gustan más en el room de azarelo y bermejo en la serie de joker una parte donde el joker está en un bar con harley queen y él se abraza de harley de las caderas y esa es una viñeta así cortada y pegada de una imagen que se presentó en la broma de alan moore brian bolan no entonces este tipo de cositas son padres no yo creo que muchos autores que han leído white knight después van a tomar elementos no porque yo creo que es lo refrescante de esta historia y cosas obvias no que de pronto aquí te cuente y un hijo de pues es cierto no si en algún momento hubieran hecho cierta cosa hubiera sido todo muy diferente no entonces hay muchas cosas que como que en el universo de balman eran obvias pero eran tan obvias que nadie las tomaba en cuenta no y sean morphy aquí las ocupa como recurso para contarnos una historia que es entretenida que es dinámica que no voy a decir que es así súper profunda yo creo que es una gran historia para pasársela bien para sentir otra vez al gran batman todo badass entonces bueno es una historia muy muy padre muy disfrutable y que ha sido no sé si por el jalo y el boom que tuvo o ya estaba pensado desde un inicio por como concluye uno supondría que si estaba ya todo pensado pero nunca sabemos cómo funcionan las editoriales no sabemos si fue de déjalo ahí si pega seguimos y no ahí lo matamos pero el caso es que en septiembre del año pasado se dio a conocer la noticia de que esto tiene una secuela una siguiente parte se llama course of the white knight en donde vemos como personaje principal a Israel para quien no recuerde a Israel los invito a que vean dentro de todas las estrellas de batman una que se llama la espada de Israel dibujada magistralmente por Joe Quesada y en los guiones está O'Neill entonces es una gran historia que nos muestra una faceta más del murciélago y que aquí va a introducir Sean Murphy y si tienen la oportunidad de ver en Instagram de Sean Murphy van a poder ver sus primeras trazos de Israel y la verdad se ve genial se ve increíble y bueno la verdad que es una gran historia disfrutable y yo solo quería compartir el gusto de esta lectura y que para todos los que les gustan los personajes de capa y este pijameo yo creo que Batman siempre va a ser la referencia siempre va a salvar el día siempre va a estar ahí para sorprendernos y para decirnos que uno es capaz de que uno es capaz de pastear el trasero solo con inteligencia no necesita superpoderes una gran historia de Sean Murphy y que en los colores está Matt Ollingsworth entonces también el color es muy sutil si le da preferencia al dibujo como decía como verán yo aquí ya las tengo protegidas con su celofán y todo por lo tanto no me gustaría mucho abrirlo para mostrarles pero vamos a hacer uno vamos a abrir uno para mostrar el trabajo Sean Murphy aquí truena la primera cinta segunda cinta y sale esta cover viene el fondo es mate y todo lo que son lo que son los personajes principales y la cabecera viene con barniz lo cual también hace que esté padre y bueno aquí hasta tuvimos suerte porque este número trae el póster el póster para que uno lo pueda desprender aquí vemos como el color si permite que ilusca mucho el trazo de Sean Murphy no se mete mucho a hacer este a llenarlo ni nada de eso sabrá muy 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 padre también el color spoiler, 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 hasta unos spoilers y bueno ese es el trazo la pequeña probada del trazo de Sean Murphy pues yo hasta aquí me despido este video ha llegado a su final confío les haya gustado y se animen a buscar Batman de White Knight de Sean Murphy que sin duda les va a dar un momento de alegría y que esperamos ya con ansias Course of the White Knight donde va a salir el gran Azrael por mi parte es todo si llegaron al final de este video muchísimas gracias los invito a que le den like y compartan y que también me visiten en mi página de Instagram y en mi página de Facebook Poderoso Comics Sensual ahí podrán encontrar un montón de noticias para diferentes eventos y también novedades editoriales de las diferentes casas que nos traen cómics en México y algunas otras cosas de otros lugares muchas gracias Poderoso Sensual Sean Murphy Batman de White Knight chequenlo adiós ¡Suscríbete al canal!